¡Hola, hola! Hoy os traigo una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un boli en forma de helado, que va a quedar chulísimo y vamos a hacer varios modelos. Pues los materiales que vamos a utilizar son bolígrafos, una regla, un palillo para marcar, bolitas pequeñas, goma eva de los colores que más os gusten, unas tijeras para recortar, silicona para pegar y una plancha para moldear. Pues vamos a empezar. Pues lo primero que vamos a hacer es recortar como si fuera un triángulo y la parte de arriba redondeada. Vamos a hacer uno y así los vamos a calcar para hacer los demás. Pues una vez que los tengamos hechos, ahora lo que vamos a hacer es coger la regla y vamos a marcar con el palillo unas tiras. Ponemos la regla y marcamos y vamos señalando. Una vez que ya las tengamos hechas, lo que vamos a hacer es hacer al revés. Entonces ahora ponemos la regla así y marcamos y nos va a quedar así. Mirad, aquí lo tengo a medias y aquí ya lo tengo terminado. ¿Vale? Para que parezca mucho más real el cucurucho. Y así lo vamos a hacer con todas. Pues ya tenemos todos marcados. Mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarlos. Para ello es muy fácil. Vamos a echar silicona aquí en el borde y lo vamos a pegar así. Así que voy a pegarlos y ahora vuelvo. Pues ya los he pegado y mirad como han quedado. Pues ahora lo que vamos a hacer es coger la bolita, le vamos a dar calor a la goma eva y la vamos a pegar. Para dar calor es muy fácil. Vamos a cortar un cuadrado y lo vamos a poner en la plancha. Esperamos a que se caliente para así moldearlo mucho mejor. Y ahora cogemos una bolita de corcho y la ponemos encima de la taza. Y aplastamos para abajo con la goma eva. Y ya se ha quedado frío y ahora vamos a recortar lo que nos sobra. Y una vez que la hayamos recortado nos va a quedar así, le echamos silicona y pegamos. Y así vamos a hacer con todas. Pues ya las tengo forradas. Yo lo que he hecho ha sido forrar solo la mitad porque la otra mitad como va a ir dentro no se va a ver. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un boli, le vamos a quitar el tapón y vamos a coger el cucurucho y vamos a cortarlo por aquí más o menos. Pues ya lo hemos cortado y una vez que lo hayamos cortado vamos a meter el boli y lo vamos a pegar aquí. Pues yo ya lo he pegado, mirad. Y ahora ya el trocito que hemos cortado va a ser el tapón. Mirad como queda. Y ahora lo que vamos a hacer es coger la bolita, le vamos a hacer un agujero, le vamos a echar silicona y lo vamos a pegar. Y aplastamos para abajo. Pues antes de pegar la bola lo que vamos a hacer es cortar los trocitos de goma eva que no nos sirve y lo vamos a rellenar. Y una vez que esté lleno lo que vamos a hacer ahora es pegar la bolita. Pues ya lo hemos rellenado y ahora sí vamos a pegar la bolita. Pues ya la hemos pegado y ahora lo que vamos a hacer es cortar una tira y la vamos a pegar por aquí por todo alrededor. Pues ya lo hemos pegado y ahora lo que vamos a hacer, mirad, he hecho así como si fuera que chorrea, ¿vale? Para pegarlo aquí. Y también he hecho unos cortes muy finitos, como si fueran fideos de chocolate, ¿vale? Y los voy a pegar por encima. Así que voy a pegarlo y ahora vuelvo. Pues ahora lo que vamos a hacer es hacer un barquillo de chocolate. Para ello tenemos que recortar un cuadrado, vamos a echar silicona y vamos a ir pegando y enrollando. Pues ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer es cortar una tira finita y se la vamos a ir pegando así y enrollando, ¿vale? Vamos dejando un poquito de separación hasta llegar al final. Pues ya lo he pegado y me ha quedado así. Y esto también se lo voy a pegar arriba. Pues ahora voy a hacer otro modelo. Para ello voy a cortar una tira, voy a pegar un ladito aquí. Pues ya lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer es darle vueltas y vamos dándole vueltas hasta llegar al final y pegamos el otro ladito. Bueno, pues ya los he terminado. Cada uno lo he hecho de una manera para hacer modelos diferentes. Mirad este, lo he hecho en rosita, le he puesto fideos por todos los lados, aquí le he puesto un corazón, aquí le he puesto una tira y luego otra torcida. Este le he puesto dos tiras, una gorda y una fina en el medio. Y le he puesto fideos y le he echado la manchita y también le he puesto un corazón. Este lo he hecho igual, pero he puesto la tira abajo. Y solo fideos de un solo color. Este le puse un barquillo, ¿vale? Aquí arriba le puse un círculo para que no se viera que estaba enrollado. Y le he puesto fideos de colores. Este lo he hecho en otro color y este también en otro color. Pues espero que os haya gustado, que como habéis visto es súper fácil. Y es una idea muy original de llevar nuestro boli diferente. Pues si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta, comentar y compartir y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades, que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye. Chau. 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 Chau.